Hola, muy buenas tardes a todos los amigos que nos ven a través de las redes sociales. Los saludamos desde Tecolotlán. El día de hoy me acompañan los amigos motociclistas de Leyendas del Asfalto. Un grupo de motociclistas que vendrán. Los tendremos aquí en Tecolotlán el domingo 13 de octubre de este año, donde van a venir alrededor de mil compañeros motociclistas de este club, que hoy nos acompaña una representación de ellos. Estamos organizando junto con este grupo de motociclistas y el gobierno municipal de Tecolotlán una ruta de los mártires, que sería para ellos la séptima ocasión que los celebran. Y en esta edición vienen a Tecolotlán a visitar a nuestro martín San Genaro Sánchez. Va a ser para nosotros muy grato recibirlos en nuestro municipio. Seguimos trabajando por el tema del turismo en Tecolotlán. Y pues también me acompaña este mediodía la regidora Lupita Santana, quien ha sido parte importante en la realización de este evento. Y también los compañeros de Leyendas del Asfalto, a los cuales les doy la bienvenida. Y también que les digan a nuestros compañeros que aquí va a consistir. Muchas gracias. Sí, aquí los esperamos compañeros bikers. No deben de olvidar de que es muy importante que en esta ocasión la playera conmemorativa del evento va a ser canjeada por una despensa que se va a entregar directamente a través del DIF del municipio para todas las familias que tienen necesidades mayores en este sentido. Pues aquí los esperamos el domingo 13 de octubre. Ya lo escucharon. Tiene una noble causa esta visita en la séptima ruta de los mártires. Y aquí tenemos ya la imagen alusiva a este evento. Y no dejen de visitarnos en Tecolotlán el domingo 13 de octubre. ¡Acá los esperamos!